Muchachos, para la gente que está preguntando aquí por redes sociales que qué pasó con Juan Carlos Giraldo, es que fue cogido en la fumatón también. Ah, lo cogieron en la fumatón. Oye, pero ese Giraldo está peor que nunca. Lo capturaron porque ahora captura por dosis mínimas, a menos que la mamá certifique que es adicto. Bueno, un momentico, ya que pusiste el tema, en efecto se ha estado hablando mucho y la polémica está abierta porque dicen que, bueno, que van a emitir un decreto nuevamente criminalizando a las personas que tengan la dosis mínima. ¿Perdón? Pero igual se dice, bueno, la ministra de Justicia dice que por ahora no se puede detener por portar, pero sí se quita el producto, se decomisa, es la palabra exacta. Pero hay juristas que lo que están diciendo básicamente es que ese decreto de ser emitido sería inconstitucional porque en Colombia es legal portar las dosis mínimas. Pues mientras arreglan todo ese pleque, pleque que la verdad por ahora no tiene que ver con la verdad. Y que hay unas nuevas drogas que no andan en esas, que vienen en papelitos, como dicen por ahí. Pues déjame decirte que hay un actor colombiano y productor también, Juan David Restrepo, porque hace rato no lo vemos como haciendo algún proyecto en televisión, pero sabemos que tiene su productora que está cultivando cannabis. Entonces tiene una productora de cannabis. Tiene un negocio nuevo muy interesante que yo creo que a muchos de los televidentes les va a interesar saber de qué se trata. Ojo, no juzguen, por favor. No señor, ni más faltaba, está comprobado que es medicinal usado bajo supervisión médica. Me interesa mucho ver esto, Giri, me interesa. Y no es fumada. Tan instruidos. Sin prejuicios hay que ver esta nota. Sí señor. Cuando la vean, otro gallo cantará. El de Vargas. A Juan David Restrepo lo hemos visto en varias series y películas, sin embargo, desde hace unos meses ha estado alejado de la televisión y este distanciamiento tiene una razón de peso. Ahora se dedica a cultivar marihuana. Yo viajo por muchas partes del mundo estudiando el cannabis, las nuevas genéticas, soy el encargado del cultivo, del cultivo central. Hoy conoceremos la historia de un actor que encontró en la marihuana la razón para crecer como persona. Cuando yo me vine para acá, para Medellín, me obsesioné con el trabajo, me había olvidado algo llamado humanidad. Y un día un compañero me invitó a una fundación y yo le dije que no tenía tiempo. Para ese entonces, Juan David tenía su propia productora y en esta hizo videos con artistas como Evie Quinn y Daniel Calderón. El actor y director seguía tan exitoso como ocupado. Un día mi hija me cuenta la historia de una mujer que tiene una hija con un síndrome de epilepsia refractaria y que le dan cannabis medicinal y la niña deja de convulsionar. Y entonces cada año que pasa su hija ya se tatúa una mariposa en su cuerpo. Y eso me causó a mí mucho impacto. Bueno, yo no tenía tiempo de venir a la fundación. Finalmente el amigo que me invitó a la fundación me dice, Juan, usted sí se volvió un inhumano, usted ya no tiene humanidad, hermano, ¿qué clase de ser humano se convirtió? Y me confronté muchísimo y dije, no, tengo que ir a la fundación. Cuando llegué a la fundación, la que abrió la puerta era la mujer que estaba llena de mariposas que me había hablado mi hija. Desde ese momento su vida cambió. El actor, director y productor dejó el brillo de las luces y las cámaras para trabajar en conjunto con su ahora amiga y directora de la fundación. Un día Inés me pide el favor de que le ayude como cultivador y como investigador de la fundación y tomé esto muy a pecho. Me divorcié completamente de la televisión un tiempo, seguí haciendo cine y videos musicales, pero me separé un poco por cuestiones de tiempo. La fundación Fundaluva está autorizada por el Estado colombiano para cultivar cannabis medicinal y detrás de ella está el amor de una madre a la que le convulsionaba el alma cuando a su bebé le convulsionaba el cuerpo. Yo me traté la primera mariposa que para recordar a Luna, porque a Luna no le dieron un pronóstico de vida muy largo, entonces yo decía, va a tener una mariposa, algo que me duela, que tenga colores bonitos, que represente algo para mí, porque voy a perder mi hija. Iba a la cama. Eso te lo dijeron cuando Luna tenía cuántos años. Cuando Luna tenía un añito. Estuvimos dos años hospitalizadas, durante la vida tuvimos muchísimas hospitalizaciones, estado de coma, cuidado intensivo, y llegó el cannabis medicinal a salvarle la vida y acá la tenemos sin convulsiones, feliz y con miles de plantas por cultivar en la vida para todas las personas. Entonces Inés en honor a eso le prometió a Luna que si seguía adelante con ese tratamiento ella le iba a crear su fundación, que se llama Fundalúa, Luna Valentina. Y la niña hoy tiene 15 años, lleva muchos años en tratamiento canábico con dos góticas al día, no toma más antiepilépticos y logró pasar de 500 convulsiones a cero. En el 2017 el Estado colombiano legisló frente al cultivo y producción de cannabis medicinal a través de los ministerios de salud, protección social y justicia para marcar la diferencia entre lo legal e ilegal. A nivel social hay una gran diferencia y es la persona que cultiva no tiene que incurrir en un delito, no vas a apoyar el crecimiento obviamente del narcotráfico. Segundo, a manera de salud, cuando tú compras cannabis de mala procedencia, es un cannabis que viene ya, no se sabe qué químicos, qué agroquímicos, cada cosa que es ingresada a la raíz de la planta es ingerida por el cuerpo humano. Asumir esta responsabilidad también le ha generado algunas críticas al actor. Hace poco pasó algo muy curioso porque me llamó un gran amigo mío, productor muy importante, y me escribe, me dice, hijo mío, tú estás vendiendo cannabis, entonces me dio mucha risa y le dije, no hombre, trabajo con una fundación, le expliqué todo y quedó totalmente impresionado. Me dice, no, lo que pasa es que tú sabes que la gente habla mucho y los medios hablan mucho y tal, y yo por eso he como mantenido mucho la distancia porque sé la ignorancia con que es tratada la gente cuando trabajamos con otras cosas que no está como muy bien vista. Lastimosamente no está muy bien vista, no por lo que es, sino por el desconocimiento de la gente. Enfrentando estigmas, dificultades económicas y sociales, Juan David e Inés continúan apasionados por la producción de gotas de cannabis, que según ellos ha brindado mejor calidad de vida a personas con VIH, cáncer y Alzheimer, entre otras enfermedades. Él seguirá llenando este jardín de flores, mientras que ella sueña con seguir llenando su cuerpo de mariposas que vuelan hacia la vida. ¡Qué nota tan hermosa! La manera de narrarla nos deja completamente claro para qué en realidad debe ser utilizado y que en realidad ha transformado vidas. Es que nos lo acaban de contar. Te felicito, mi corazón. Mejor dicho, ahí tienes tu misión en la vida. Mari, ¿tú alguna vez has usado en la vida para algo el cannabis en goto, en ejemplo? Claro, gordo, para el insomnio. A mí me lo recomendó, me lo mandaron, me lo mandó un doctor para el insomnio. Ustedes saben que yo poco, 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 onde dormir. Medicado. Eso es medicado, sí, señores. A mí también me lo mandaron para un dolor en un cuento para la rodilla y me funciona cada vez que quiero entrenar y no pasa nada. Eso es medicado, no es como que, hey, pilas, parche, mándenme el mollo, no. Acuérdense, eso es medicado porque aquí cogieron de un día para otro a la mata que mata y ¿quién deshace un prejuicio? Nadie. Sí, es imposible. Complicado. Cada cual, cada cual en realidad pienso que debe tener, o sea, eso tampoco es para salir a gritarlo a los cuatro vientos, pero cada cual con lo que le funcione. Porque en este momento Colombia no está para eso. Vea cómo será, yo lo estoy utilizando, es con mis mascotas, se las he utilizado. Bueno, ya se me murió Falcon, ustedes lo saben. Se me murió por overdose. La mataste a marihuana. No, 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 tengo vivo a... Niño, mi mamá, mis perritos divinos, tengo vivo a Braco y como ya le molestan a veces los huesitos, el frío, entonces hay unas goticas que son chiquiticas, ¿no? Unas pastillitas. Y se le da con la comida una al día y supuestamente pues le da un bienestar. Ustedes no se acuerdan, o yo no sé si en las casas de ustedes pasó, pero en la mía que había una pseudobotánica muy avanzada, había una botella de alcohol llena de moñas de marihuana para untar para los dolores, para la artritis, porque había alguien cercano artrítico y eso era lo único que lo aliviaba. Eso a mí no me pasó jamás, en mi caso no había botellas con moñas de marihuana. Pero te cuento que las señoras, las mamás lo hacen mucho, lo tienen, bueno, ya en frasquitos, ya vienen gotas, lo han procesado, pero cuando este boom comenzó era un quitadolores. Frank, ¿por qué? Hasta que a alguien se le dio por encenderlo en cacho, pero eso era un quitadolores. ¿Por qué lo satanizan tanto? ¿Por qué la gente está mojigada? ¿Por qué molestan tanto? No, no podemos nosotros en este momento llegar a recorrer toda la historia de Colombia, todo lo que ha sufrido precisamente por este tipo de narcotráfico, etcétera, etcétera. No tiene nada que ver una cosa con la otra, pero tampoco vamos a ver, porque aquí no vamos a hablar ni de narcotráfico, sino de artritis. Vaya y se ven primero Pájaros de Verano, la película de Cristina y Ciro, y van a entender parte de ese proceso de la respuesta, porque yo no me voy a meter ahora en economía ni en temas económicos.